aquí que la subimos al micro y ahí no más llegamos mirante llegamos está bien y llegaron 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 las canastitas viejo que pasó viejo muy sencilla la mire que bonita se ve mire que bonita se ve los colores porque esto es bien negro se ve yo creo que si el color le traigo 102 pero no se rompen los vasos son de fumi tal vez ahí sí en dos picachadas 102 siempre han traído cuántas cabales y no te he enseñado cuántas cabales cabales números pares 101 no ponemos algo aquí para poner no en la grama no lo van a poner no pero lo van del otro lado deberían vayan a acomodar las casas de las bichas así rapidito en un suave esquina por eso y no para allá van pues es lo mismo papá y qué te cuesta llevarlo de aquí para allá sí vos huevón mire ha visto que Chivas es el mega en cada pasillo vamos nosotros cuando pasamos cuando pasamos ahí está ordenada aquí está ordenada y esta la tenía en los pasillos en cada pasillo solo un viaje vamos a hacer es que ya no vamos ya lo vamos ya solo esto vamos a hacer ya podemos pasar viendo ahí sí podemos pasar viendo manos a la obra no lo que estaba diciendo lo que estaba pensando de que estaría bueno conseguir unas chonguitas es cierto venían amarradas y entonces aquí les faltaba como una chonguita es cierto sí sí listones el compre el compre se va a hacer mi caja deshacer no ya no ahí ya no mastican ya ya no mastican cabal bien más si es bebé va vos ajá porque no se dice la tarina que lleva y de ese compre se había elegido de los zucaritas del café va de zucarita ¿quistaste vos tia Yane? cereal y cereal todo viene de eso no todo viene de eso bien 14 y 16 28 22 46 28 las otras bien mire ve las otras eran de cereales las que los dio 28 no es de revisar el video porque con el video ahí estuvimos elegiendo los 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 productos eran complex eran super rico no era de cajita era de WhatsApp pero es lo mismo cereal y cereal cereal y cereal bueno fíjete bien a los niños les gusta más esto por los colores trae más azúcar me como la roja me como la verde ajá y compre uno por uno ajá es cierto ¿va que sigo puyo? claro sí 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 bueno ¿y cuántos trajeron? 102 ganan 50 pero qué rápido va y nosotros para allá íbamos para allá íbamos ¿no me habíamos entre todos los bichos? sí pues sí rapidito rapidito papi que andaba rectilio ahí va el mejor peleador de la época qué guapo anda que eres un beso el ángel marita este es el ángel de Juan Carlos viejo sí igual que Juan Carlos vale claro te refirió gracias mitad, mitad, mitad ahí sí te puedo dar el beso mitad y mitad viejo mitad y mitad viejo ¿qué lengua, lengua? quiero ver yo si me lo da no, vos no es que yo tengo niveles no tengo billetes no tengo billetes va a qué niveles va a él vos lo que querés es pisto sí, dólares vay, entró al megavir y pasó a la cajita así le echó a fíjole no, yo la compré al zapo y me costó un dólar no, no, yo la compré al zapo déjame, déjame, déjame déjame déjame, déjame qué verdad qué verdad ni siquiera quisiste porque sabía que ibas a ir a trabajar oiga viejo iba como que no trabajamos aquí vetele pa, púrese 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 mire rectilio vienes allá mirás te voy a contar algo estábamos jalando las canastas y este no podía levantar y yo le digo qué vergüenza le pedí un solo secha y estaba una maestra así y me dice deje el niño pobrecito me dice y le digo no hombre, si veinte años tiene ya usted le digo y lo que pasa es que no creció el mago no creció le dije eso don pey eso don pey eso don pey vamos chelito pongámosle todo es una obra ahí todo esto es una como le digo yo una gran bendición si 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 aparte de eso pero es un como las hormiguitas un trabajo en equipo en línea cabal en línea como la quieren ah pero solo una no no eso Angie trabajadora la niña miren ve eso Angie pesa Angie ah mira ve la vez pasada Angie vos no estabas la vez pasada va cuando fuimos a recolectar la de la tiktoker que recorrimos cada vez como un kilómetro y medio pero bueno llevamos una canasta no no llevaba nada pero esa vez si si la hicieron esa vez si la hicieron esa vez un estilo Ustedes no le quiten, nosotros tenemos que quitarlo y van con carga Qué bonita se va, eh, corosito Qué guapa hermanita Quítate el pasmado, van con carga ¿Qué pasó, chambre? ¿Qué pasó? ¿Quién? Mi tío Jonathan, él me sale y siempre le digo señor y él no le gusta, querés hacer tu enemigo mía Ah Querés hacer tu enemigo mía, me salió Señores Demole, 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 demole Sugar, fuerza sugar Más que sudando, estaba gordo Ay, yo no te creo Le crees sugar No, una por una, Ale Una por una, Ale Una por una, Ale Una por una, Ale Estoy limpiándome los zapatos Ale, andate con esa Andate, Ale No te veas como la Angie, tienes que estar viendo la cámara No, yo sí, yo la estoy viendo Viejo, yo ¿Cómo regañaba a la Angie? Oiga, yo estoy grabando bien, mire Yo estoy viendo, papá, no estamos enfocando a nada Oiga, ya vamos a revisar el video, ve Y las dos, pues, que iba a llevar, pues Yo tres me puedo llevar Quiero ver si es cierto a la próxima Hasta la Diana me puede echar en el lomo y qué, pues Tiene fuerza Ah, pues Tiene fuerza Ah, para ir si tiene fuerza, mire bien Si, pues, puede llevar el lomo y si tiene fuerza No, yo tampoco Vamos a ver si para que se suba la Diana Miren, bejante Todo esto, las canastas, más los juguetitos ¡Eh! ¡Ah! Tiene fuerza ¡Tiene fuerza! ¿Tiene fuerza? ¡Es decir! ¡Que tonel es ese! Pues sí ¡Miren, gente! Aquí tenemos las canastas Y los juguetes, miren, ve Que todo eso son Ese es para el día 24 De diciembre, gente, miren, ve 24 de diciembre Papapam, 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 papapam Más Yo creo que vamos a pasar Seis billos, gente, a ver las demás ¿Cuántos bajaron aquí? ¿Como 50 ya? Como 52 52 Un accidente, démosle, démosle Vimos un accidente Y la boleta doblada la lleva Mira, llevaba cinco paquetes Mira, ve, diablo Y el flotón Mira, ve, acá me lleva la enabulada aquí La boleta aquí doblada la lleva Por este orden Ahora, hilo Ay, bochitiano, está ahorita del cabo de verga ¿Dónde andas, papapam? Nada, he hecho Mentiroso Ahí está, tope Perdido andaba Perdido, como siempre Estaba en este vuelo, mira Aprenda, pe Chepe Me ha dicho, oye, está solo Primera que va a ver Aprenda, pe, que le dan unos obstáculos Chepe, chepe, le dan unos obstáculos Métase una y ve Solo para pelear conmigo Dale Ahorita sacar coraje Que sacaste cada vez Llévate dos Te quita las palomitas en el cine Ahí está Aquí está Aquí primero el trabajo y después la película Claro, claro Vamos, vamos a ir con la norma Oye, esta vez Mmm, guache Vámonos con todo Vámonos con todo Aquí vamos Sopa maruchán Chocolate Eh, quiero ver Aceite Eh, espagueti Azúcar Confle Avena Fósforo Eh, sardina Y Tropicul Frijoles Y de todo ¿Cómo estamos? Bien, bien No, de esto Por eso está muy bien ¿Esto es lo que pediste? Sí Ahorita estoy viendo esto Que está todo Si está todo completo ¿O le falta algo? Y mira, ve, ya es lo que pediste O no es lo que pediste Bueno, yo sí fui a la boca No, la tarraza Lo que más me gusta Es con este La galleta La galleta Los cobles Así es Manny, ¿qué pasó? ¿Está todo bien? Sí, todo bien ¿Todo bien? Ok La leche La leche Los juguitos no lo vieron Ricos los juguitos Yo creo que sí No, no, no Mira, ya se da la columna Viejo Mira, ya se da la columna Se arruina Sí, pero la da Don Pei ¿A mí o no? Don Pei Viejo, me dijo ¿Qué razón? Los caminos de la vida Como yo pensaba La leche ya dos ¿Y no le dijo que todos los jueves? Como yo creí Ahí, Alipen Muy bien A bailar, pues Eso, Choco Qué fuerte No, ya terminamos Ya, Loco Solo faltan como cuatro Nomás Como cuatro Falta Eso, bolito No son como Yo pensaba Eso, Chepito Eso, Bessi Eso Eso, Mexicana Eso ¿Eso o no? Ya estuvo, viejo ¿Cómo va, papá? Juela, qué rápido ¿Estuvo? Sí, ya estuvo Es que de dos Es dos más rápido Uno o el otro Hola, gente Sí, porque Es que Vamos a pasar allá, pues sí Vamos a pasar allá Ahorita Lo vemos en el Sevillo Sí, lo vemos en el Sevillo Miren, me dije Sí Allá vamos a pasar A ver cómo está todo Miren, así quedó todo eso Miren, todas las ganas Están a 102 Más o menos Es un tercio De lo que está Ajá, es un tercio Como 100 Y son 300, pa Son 300 Y ahí cae como 100 Y todos los regalos Todos los juguetes Y si le falta Para que sea más Más elegante Sí Ahí vean si la conseguimos ahora Tiene que Tenemos que conseguir Sí, chonguita Tenemos que conseguir No, estaba jalando Yo disculpe, pero Andaba cargando Hasta con dos me venía Ajá Bueno, entonces Nos vemos allá En el Sevillo Bueno, vemos en el Sevillo Bueno, pues